Algunos, algunos apuntes sobre la diversidad mexicana. Con esto de si en los tiempos difíciles es necesario o no el arte y la cultura, yo recuerdo un documental de la televisión central que se ha consumido de una familia que vive casi como un factorista, que se ha consumido el campo. El campo va a pagar un gran lugar. No, no, que se leo un poquito. ¿Cómo es el otro? ¿Cómo es el otro? ¿O si bien? Sí. ¿Eres otro bueno? No. cortando una semilla del campo y con eso hacen una infusión, la mujer busca una fórmula que hace un jabón, es un documental maravilloso de la televisión semanal. Pero el muchacho de la casa tiene, lo hicimos todos, buscamos ciertos árboles, se pega en una rama y el ave que se posa ahí se queda pegado, él hace eso y viene además de todas esas necesidades, tiene un ave en una casa. A mí me duele, pero eso tiene dos sentidos, que es el símbolo de la belleza de ese documental, además de esa condición elemental de vivir con las cuestiones que le da la naturaleza, tiene un ápice de mirar que necesita esa belleza y necesariamente lo tiene muy difícil de darle un resultado de que las personas asuman que si no son, que no son personas para los marcos, no son esencia de las artes, de la actitud, sobre todo la belleza, lo que hay en la vida, es lo que va a marcar la diferencia en el documental. Bueno, el tema del documental ya está escrito desde el consumo cultural, pero ya les voy a revelar que no solamente vamos a hablar de consumo cultural, vamos a hablar de relaciones de poder, de sistemas de sistemas de dominación múltiples, de nuestras propias prácticas de las que estamos en la cotidianeidad. Ahora mismo, en la cafetería que está 500 metros por aquí, hay una empresa mundial y se me ha venido difundiendo que está en la mitad, de ahí al final, que quiere saber cuál es el problema, que hay aquí al final. Si pasan unos cristales, las cafeterías, se les descanse haciendo las demás aulas, hay otro, otro equipo de música, poniendo trap también, en ningún lugar, en ningún hotel que se ha nacido en la marca. Esos son nuestros ataques. y la aspiración nuestra del cargo a un grupo de centro de superación para la cultura es incentivar la conciencia clínica la gente pudiéramos preparando más público vamos a hacer lo que pudimos preparar para los siguientes gracias en primer lugar la dinámica del consumo cultural entra a la dinámica una reforma que yo he encontrado de las cuestiones de los sistemas complejos no podemos enfocar una temática esta es una hay otra no sin saber que la vida es compleja la relación humana es compleja el tipo de sociedad en que nosotros vivimos ahora es cada vez más compleja porque tiene el cumulo de toda la historia de la humanidad más todos los conflictos tecnológicos sociales en el que estamos viviendo entonces no podemos enfocar la comunidad en resolver una reforma que si no lo miramos con eso somos complejos entonces para poder hablar de consumo cultural hay que buscar otros elementos teóricos que no solamente son una cultura sino de economía política sino de filosofía para saber entonces a que va nuestra conciencia que es no de nuestra conciencia de la humanidad lo primero que les quiero es decir hay mucha gente ocupada y preocupada desde su propia posición como artista o como intelectual sobre la temática de identidad y la cultura que les traigo cuatro elementos que están ahí Alan Lomax que fue un el musicólogo que con su padre fue uno de los descubridores de toda la música el blues en la cuenta del Mississippi además por un proyecto del gobierno de la Universidad de la Biblioteca del Congreso después de haber conocido toda la riqueza musical y cultural de todo ese complejo musical y cultural en uno de sus temas que Dios cuando el mundo entero se aluna de la música automatizada de clips difundido en la masa nuestros descendientes nos despreciarán por haber destruido lo mejor de nuestra cultura Will Dixon era un país era un país y la música de Dios tiene una sentencia como esa que comenta que en un siglo de las raíces uno tiene el son cuando de identidad se trata hablando por supuesto de los luchas el guillemilar hace un par de años una fiesta de la cubanía de dos conferencias y casi de entretenimiento con estas palabras que era casi al final mientras los cubanos se instalan como nuestro el grito de patria que es signo que expresa signo en su canción que es la belleza que es signo seré muy intensivo porque sin cultura no hay palabra y termino con una reflexión de Torreira que dice es una reflexión cantada nosotros que no la vamos a cantar como mi identidad ni la vengo ni la presto entregado me acompañará siempre a donde quiera que vaya y hasta después de la muerte seguiré siendo cubano y eso que asume y transformar camina el tema del consumo cultural ha sido investigado desde ciertos puntos de vista desde hace muchísimos años y desde muchísimas ciencias los pensadores de la filosofía la sociología la política se han acercado a como lo que se han relacionado con la arte y con la cultura y como eso le ha servido para poder desarrollarse como ser humano a la sociedad un ejemplo es este que es norteamericana así en Palo Alto de California decir el consumo no es que te hablaba en el caso de que el consumo nos singulariza o nos da relación de 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 ser sociales nos dan todo el grupo hay un técnico de él que que se dice la la medida de las clases socios y la medida de las empresas económicas bueno definir el consumo ostentoso primeramente se veía que las actas estaban asociadas a la negociación social a la garantización de clases cuando comienza el estudio sobre las motivaciones por las cuales las personas buscan estatus o estima social y el consumo para él era más que otro medio valorativo entre los sujetos por tanto el uso y el consumo entiendan sin ilustre y el estudio y de una igual de eficacia para demostrar cuanta posesión de riqueza era posible hoy es también puede funcionar de ser más cuido un sociólogo ve el consumo como base fundamental de la sociedad el trabajo y la producción y hoy sima otro filósofo y sociólogo lo visualiza desde la perspectiva como simbio de bienes y servicios incluso yo la persona no se define por su relación mejor sino por su posición incluso para la sociedad limitar solamente a los fenómenos de punto de vista económico no era suficiente por eso tuvieron los investigadores que buscar entre los argumentos simbólicos o susceptibles incluso hasta mí pie por bien otros pensados divididos mencionas el consumo como fenómeno social y cultural que caracteriza a la sociedad industrial en avanzada influyendo en el desarrollo de nuestras municipios en el centro puede interpretarse según su idea como el conjunto de prácticas culturales que sirven para establecer distinuciones sociales y no un simple medio de expresar diferencias en realidad es el lugar para construir esa diferencia hay muchos estudios de latinoamérica hay una serie de pensadores y de automáticos que se han investigado por muchos años las universidades latinoaméricas por todo argentinas americanas brasileñas se han dedicado a profundizar en el consumo cultural y le han puesto a partir del propio desarrollo de los medios recién mucho interés al consumo de la comunidad de las en Cuba se puede determinar muchos peligros sobre todo por las temáticas que se investigan de 52 a 70 se investigó mucho el tiempo de las audiencias para proporcionar a los hombres de la información donde diría la información de la radio de la televisión y los planes concretos de los centros nocturnos los planes nacionales la difusión de la cultura en espacios masivos nocturno 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 como en nocturno